para tirar pedradas en las redes sociales, lo único que queremos amigos, lo único es que las personas como Carlos salgan adelante ya quitemos ese estereotipo de que el artista tiene que tener una voz elocuente no, nacemos, desde que nacemos somos artistas, porque nacimos para algo, porque Dios así nos hizo y pues Carlos pues tiene esta virtud, verdad, de salir adelante y lo va a hacer, lo vamos a lograr, quizás este, no sé cuánto tiempo pueda pasar para que tenga una casa, digamos, la casa de sus sueños pero tiene lo más importante, tiene la familia de sus sueños, tiene la familia, una mujer que lo apoya, sus hijos ¿tiene hijos? ¿sí? ¿no? ¿todavía no? yo veo un niño ahí no, 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 no Gracias por ver el video.